El Long COVID o COVID largo es una de las nuevas problemáticas que sufren las personas que han padecido del coronavirus. Se trata de síntomas y molestias posteriores a haberse infectado del virus. En otros países le dicen la COVID crónica o le dicen la COVID larga. Esta ya es una enfermedad que se produce a partir de que vos tenés la COVID que te da y que te puede durar una o dos semanas y tres meses después sin que te infectes porque te puedes infectar muchas veces. Inclusive hay personas con más de cuatro infecciones. Yo he visto pacientes tres veces le ha dado en estos últimos en estos últimos periodos por por las subvariantes de la ómica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tres meses después de que vos tuviste la COVID-19, no estás infectado con otra COVID. Sin embargo, el virus se despierta, especialmente en las mujeres. Entonces, creemos pues la hipótesis de que es producto de que la mujer tiene también cambios hormonales y por eso es más frecuente en la mujer que el hombre. Sin embargo, el concepto es que el virus se esconde y queda dormido, pero se despierta porque hay alguna alteración en el cuerpo y entonces inmediatamente reacciona. No vas a salir positivo al virus si te hacen la prueba, pero reacciona y te inflama determinados órganos. Entonces, al inflamarte los órganos tal como lo hace al principio, vos comenzás a tener cualquier sintomatología. Son más de 200 síntomas, pero lo más frecuente es agotamiento, dificultad para concentrarse o para recordar cosas, tristeza, se te cae el pelo, dolores articulares. En los niños también da y pueden tener cambios de comportamiento. El doctor Leonel Arguello, epidemiólogo nicaragüense, dijo que es necesario continuar usando las mascarillas y las medidas preventivas, así como asistir a aplicarse su respectiva vacuna. Y estamos ya, digamos, en la etapa en que si realmente seguimos aflojando las medidas de prevención, entonces lo que estamos haciendo es que este ómicron con sus subvariantes siga creando nuevas variantes y nuevas subvariantes y a partir de ahí sean más agresivas, más contagiosas o más transmisibles y que causen más daños o problemas. Entonces, dentro de todas estas medidas de prevención está, bueno, la vacunación, que es importante con sus esfuerzos respectivos, no impiden la infección, o sea, puedes infectarte con la enfermedad, puedes adquirir la enfermedad, sin embargo, te protegen contra las complicaciones y la muerte. Luego tenés el distanciamiento físico de al menos dos metros o tres brazos de distancia en adulto y cuatro brazos de distancia en niños para garantizar que yo, que tengo el virus, cuando respiro y lo saco, estoy sacándolo, estoy tirándolo. Si vos estás a más de dos metros, no vas a adquirir el virus. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.